Muy buenas chavales, movida gorda en Telecinco, movida gorda en Sálvame Vamos a decir que a veces se puede aparentar, pero otras veces sale toda la mierda Y hoy vamos a descubrir como una empresa tiene que ver con otra Hablamos de lecturas que gracias a Kiko Matamoros ha quedado bastante claro Tiene algún tipo de vinculación más que de contenidos con la fábrica de la tele y Sálvame Esta portada de Mako, que tapando el vestido de novia de Marta López El vestido de su futura mujer, que se casa en dos días No se sabe por qué, pero Kiko Matamoros lo ha tomado como algo personal Y ha decidido pagarlo con la fábrica de la tele y con Sálvame Yo entiendo que está enfadado lógicamente Mako, que es una persona que está a pleitos con él Que lo está denunciando por violencia de género Y por otro lado tenemos a Marta López Que ha enseñado su vestido de novia Que enseña mucho la ilusión que tiene por la boda Que le da igual que le vean sus amigos, su familia o su novio con el vestido opuesto La cosa está en que es todo negocio Hasta ahí estamos todos de acuerdo Pero Kiko Matamoros nos está enseñando Que sabe de sobra que hay algún tipo de vinculación aquí Entre las empresas Y que lo que hace lecturas lo hace porque Telecinco se lo pide Entonces que Kiko Matamoros se niegue a trabajar Y sobre todo en esta semana tan importante De la boda Da mucho que entender Por supuesto, ahora mismo en Sálvame han tenido que saltarse toda la escaleta Que estaba centrada en Kiko Matamoros Y han tenido que improvisar Hablando de Makoke, que mal es Makoke Pero Makoke participa en el juego Y le están dando pábulo Y le están dando micrófono No sé lo que vosotros pensáis de este tema Pero es feísimo Hay que decirlo también Que se tape a una novia Con un tema tan macabro como el de Makoke Comentad, opinad, suscribirse Beso enorme Y nos vemos en el próximo videolog Vamos a empezar de menos a más Vamos a empezar con un vídeo que están comentando en redes sociales Y que estoy seguro que muchos de vosotros no sabéis David Bisbal ha estado en un programa de Movistar Plus Que se llama La Resistencia Y está siendo muy comentado Porque digamos que Ya sabéis que David Bisbal siempre es muy Muy disparatado Con mucha chispa Y ha hablado Atención De sus Pajas ¿Vale? Y ha hablado también del amor Con su mujer ¿Vale? Y ha sido tan directo Que la gente se ha quedado un poco flipando En realidad el vídeo dura dos minutos Pero vamos a ir directos al grano Porque no quiero tampoco aburriros Y decirme si Es tan polémico El como ha hablado Bisbal O como le ha preguntado El de La Resistencia Dice Nelly Juanjo deberías Publicitarse en Facebook Más que en otras redes Facebook está un poco muerto También lo digo yo Vamos a empezar ¿Vale? Ir dando likes Y empezamos Pregunta ya que has sacado todo el tema ¿Tú cuando estás en pareja Como ahora Abandonas totalmente Digamos Tu propio ¿Sabes? El presentador broncano Es famoso por sus preguntas directas Habla siempre del dinero que tengas en el banco Del tiempo que le dedicas A ciertos aspectos de tu vida Y en este caso Pues hablando de De esto ¿No? Del tema Ya te entiendo No, ya te entiendo lo que estás diciendo O sea, tú estando en pareja Cortas las pajas de raíz Yo me acuerdo cuando Mercedes Milá Preguntaba Yo que sé Como mucho lo del barreño de agua A Camilo José Cela ¿No? Pero preguntas tan directas No estamos acostumbrados en España Ahí la mujer flipándolo en colores Bueno, yo creo que el autoplacer es importante En la vida Autoplacer, vaya a término Vamos a saber O sea Primero O sea ¿Cómo haces estas preguntas, tío? En un Primero Pero has sacado tú el té A ver Es verdad que Bisbal estuvo bromeando De que si Broncano tenía un brazo más musculado que el otro Y que sería por lo que sería ¿No? No, bueno, a ver O sea Yo te diría que te hagas una broma Pero Pero tú has ido más allá Quiero saber si tú Yo creo que Bisbal es el único personaje de la tele Que acabas haciendo las entrevistas de pie Porque como no para Es como Espíritu y González, ¿no? Ándale, ándale, vamos, vamos No para Pues entonces Ya para qué sentarse Para qué sentarse Si siempre lo haces todo de pie ¿Estás yendo también más allá? No, vamos a ver O sea, vamos a ver Si tú tienes en cuenta Que yo tengo que viajar Y me voy a México Me voy a... Dice María José Han cambiado los tiempos Ya los problemas son así Argentina Me voy a otro lado ¿Ustedes creen? O sea, eso lo hace cualquier persona Te puede cambiar la... Él dice básicamente Como viajo tanto Y estoy tanto tiempo solo No me queda otra, ¿no? Vamos, David ¿Sabes lo que te digo? Te tienes que cuidar la voz Argentina Me voy a otro lado ¿Ustedes creen? O sea, eso lo hace cualquier persona Te puede cambiar la voz, David ¿Sabes lo que te digo? Eso decía mucho Nina, ¿no? Cuidado con hacer el amor Porque os baja varios tonos Y prohibido hacer el amor Y el autoamor Antes de las galas Dice Mensi Castells A mí me encanta Bisbal Yo era más de Bustamante Pero llega el momento Que con el tiempo Todos los puertes han decaído, ¿no? Bisbal es verdad Que se ha convertido como en un cohete Ha triunfado todo lo que ha hecho Bustamante A ver, Bustamante le ha ido muy bien las cosas Pero Se lo ha tenido que cubrir un poco más No le ha caído del cielo Y luego Rosa Yo creo que Rosa No se ha ido a gestionar su éxito Era la que más prometía La que más quería al público Y no ha dado No ha dado con la tecla Se ha metido mucho en sí misma Luego le ha echado la culpa a los demás De sus fracasos Y luego Es que a ver No sabía ni su estilo propio Como para ser una cantante profesional Yo creo que Al final Sus sensibilidades Se cargaron su carrera un poco Tienes que cuidar la voz Está comprobado Está comprobado A ver Bisbal se lo tomó todo con humor Todo gracioso O sea Vamos a ver O sea Si vas a hacer por ejemplo Un montón de posiciones y tal Ya tienes que emplear la parte física Pero sí O sea Está hablando de si baja los tonos o no El amor Está relajado Eso no te va a cambiar el tono de voz Pruébalo Madre mía de mi vida Dice Ángeles Rosa ha hecho muy el idiota Rosa es una persona que yo admiro y quiero También tengo que deciros que es una persona que En su momento me sentí muy identificado con ella Porque era una chica tímida Que le costaba todo mucho Perdió a su padre también Muy pronto Sus padres no llevaron bien la gestión del éxito también Malgastaron dinero Muchas cosas que le pasaron Se echó la culpa a los demás Cuando ella era la que tenía que haber cogido el toro por los cuernos Y haber gestionado su vida Y Rosa López Creo que últimamente En las entrevistas que hace Está mejor callada que hablando Porque escucho cada estupidez Yo tengo un amigo Que está en las altas esferas Vamos a decirlo así Trabaja de una manera cercana a la televisión Y también trabaja en el mundo de la moda Y para una revista Y le mando un saludo si nos ve Que no sé si me verá o no Aunque él vive fuera Vive en el extranjero Y me contaba que un día estuvo hablando con Rosa Y me contaba que Que Rosa en privado Rosa López Echa la culpa A que un día le dio una inyección Algo así ya contado No estoy diciendo nada nuevo Creo que lo contó un día De ser mal en tono Y lo contó en el programa de Bertín Osborne Que un día le dieron un pinchazo Y que le jodieron las cuerdas vocales A ver eso no existe Ella yo creo que pilló en seguridad Trabajó muchísimo Esforzó mucho la voz Hizo muchas cosas en el tiempo Que lo estaban petando Creo que hicieron lo que tenían que hacer Creo que estuvo en las mejores empresas Que se podían estar De músicas, de discográficas y de televisión Y si trabajaron mucho Y ganaron mucho dinero Fue porque supieron aprovechar la oportunidad Esa época dorada No se iba a repetir Hicieron lo que tenían que hacer Recordad que Operación Triunfo Fue tan boom Que empezó en septiembre, octubre En octubre Creo que fue en octubre o por ahí Y terminó en junio, julio Con galas especiales De los cantantes con sus discos O sea, estuvo todo el año Y fue un reality brutal Con cuotas del 82, del 90 Eurovisión con cuotas del 92% O sea, brutal Fue el Eurovisión más visto Y los récords con audímetros más vistos de la historia Quitando selecciones españolas Y cosas así, ¿no? Y finales de Eurocopa Y yo creo que Rosa López No supo gestionarse Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Jojo Blog Para más información De la forma más amena ¡Nos vemos!